Como parte del contrato colectivo del Sindicato de los Asistentes de la Educación y dando cumplimiento a los acuerdos establecidos, la Corporación Municipal de Quellón realizó una entrega de ropa de trabajo e implementos de seguridad a todos sus asociados, solicitud que se encuentra establecida en una de las cláusulas del contrato colectivo con la organización sindical, y que en una ceremonia simbólica se entregaron diversos implementos y vestuario, entre los que se encuentran botas de gomas, zapatos de seguridad, overoles, guantes de cuero y parcas. Muy contento porque es una ceremonia en la cual nos están entregando los implementos de trabajo, de los cuales nosotros somos necesitados, así que estamos contentos, felices por recibir estos implementos que nos ayudan a hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Hoy día se ha hecho entrega de los uniformes de trabajo de mis colegas, es parte de una negociación colectiva, realmente para ellos es importantísimo tener la implementación, los nocheros, caldeleros, y en esta ocasión se han agregado auxiliares, mujeres digamos, del sector rural también, y sabemos que no hay trabajos menores, todos son importantes, y mejor se hace y se realiza cuando tienen la implementación necesaria. Entrega de implementos que fue agradecida por parte del Sindicato de los Asistentes de la Educación, y que sin lugar a dudas mejora considerablemente las condiciones para que los asociados desempeñen sus funciones. El cumplimiento de una cláusula, la vigésima tercera, al Sindicato de Asistentes de la Educación, a través de su directiva y de los asociados beneficiados. Hoy se entregó implementos importantes de seguridad, ropa de trabajo, botas de goma, zapatos de seguridad, guantes de cuero, veroles, parcas, todo obviamente en cumplimiento de la cláusula que mantenemos vigente con el Sindicato de Asistentes de la Educación. Por el contrato colectivo año 2019-2022, y estamos contentos, hicimos una pequeña ceremonia, es importante reconocer el trabajo de nuestros auxiliares, nuestros nocheros, nuestros maestros, carpinteros, y estamos felices por eso. Una importante ceremonia en donde se hizo entrega de indumentaria, ¿no es cierto?, para asistentes de la Educación, que laboran como caldereros, como carpinteros, como nocheros. A través de una negociación colectiva entre los dirigentes de asistentes de la Educación, con el empleador, representado en este caso por el alcalde, Cristian Ojea, saludar cordialmente a su presidenta, a la señora Juanita Levicoy, y a través de ella, ¿cierto?, también a todos los, la parte de la directiva, quienes la acompañan. Una negociación importante porque con esto viene, de alguna forma, entregarle los elementos necesarios para que cada uno de los asistentes de la Educación, de acuerdo a su rubro, obviamente pueda tener mejor calidad, digamos, de desempeño en sus lugares de trabajo. Una importante reunión, una importante entrega de implementación de ropa de trabajo para los asistentes de la Educación, de la Corporación de Educación. Un trabajo que más allá de la cláusula que ha sido firmada a través del convenio colectivo que tenemos con ellos, ¿cierto?, entre el presidente de la Corporación, el señor alcalde, don Cristian Ojea, y el gremio de asistentes de la Educación, se cumple en realidad con la seguridad, con entregar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, entregar la ropa apropiada para que nuestros asistentes de la Educación puedan realizar un trabajo en su establecimiento, una vez que esto vaya decantando, ¿cierto?, ojalá, esperamos en Dios que todo esto vaya de esa manera, o las labores que le encargue por ahora la Corporación de Educación a los asistentes en sus diferentes establecimientos, que también hablábamos con ellos y obviamente el jefe de personal ahí, don Cristian Uribe, le ha solicitado de algunas acciones o funciones que se deben de cumplir en los establecimientos en este tiempo de pandemia. Y por eso nos preocupamos de la seguridad, el señor alcalde nos ha encargado que se pueda hacer rápidamente estas gestiones y el día de hoy se hizo la entrega ahí a los colegas asistentes de la Educación. Así que un saludo para ellos y muy agradecido por haber llegado hasta la municipalidad. Una serie de beneficios que se suman a otros esfuerzos que ha hecho la Corporación Municipal de Quillón para asegurar buenas condiciones laborales a sus trabajadores, lo que se ha logrado en parte por una buena relación que mantiene el sostenedor con los diferentes gremios de la Educación Pública en Quillón.